La industrialización de Extremadura, el impulso a la innovación que estamos dando, la internacionalización de nuestra economía, nuestro posicionamiento como una región con vocación exportadora, nos va a permitir que, por primera vez en la historia de nuestra región, el peso de nuestras exportaciones en el PIB regional se sitúe por encima de la media nacional. Yo sé que este es un objetivo ambicioso, pero siempre han sido los objetivos que hemos marcado muy ambiciosos. En el 2011, cuando accedimos al Gobierno de Extremadura, las exportaciones pesaban en nuestro PIB un 7% y se cifraban en 1.200 millones de euros. Hoy, tres años después, ya han superado el 10% con un volumen total de 1.650 millones de euros. En los próximos seis años queremos que llegue al 20%. Sé que ese objetivo, como les decía, es ambicioso, pero estamos avanzando a velocidad de crucero para poder conseguirlo. Por eso les anuncio que en los próximos tres años las exportaciones de Extremadura serán de 2.000 millones de euros. Y ese es el resultado de estos cambios en el modelo económico que estamos impulsando también con su colaboración en nuestra comunidad autónoma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!